Hola, soy FNT y estás en el canal de Grandes Autores. Hoy vamos a escuchar Volverán las oscuras golondrinas, de Gustavo Béquer, probablemente uno de los poetas más queridos y más conocidos del mundo de las letras. Este poema podría ser uno de los más elegantes a la hora de poner límites a los después que siguen a las rupturas. He grabado este poema hace unos 10 años ya, en los comienzos de este canal. Hoy lo he vuelto a grabar porque es casi tan universal como el amor mismo, y coincidiendo con la fecha de San Valentín, este es mi regalo. Espero que te guste. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez, a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas de día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Espera, no te vayas todavía. Te dejo otro de mis vídeos. Sigue sintiendo poesía.